como estan amigos americanos trucking aqui estoy en un kengor t660 con motor packard lo vamos a mover de aqui del lugar miren este en clutch hasta el fondo este es de 10 velocidades de velocidades estos camiones estan bien suavecitos los que es el motor packard bien suavecitos este camion cuando vas vas vasillo no ocupas pisar el acelerador para sacar el clutch tu lo puedes sacar despacito 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 y va corriendo ya ok aceleras segunda tercera cuarta quinta suelta el gas suelta el gas suelta el gas suelta el gas luego vas frenando despacito puedes puedes bajarte osea cuando vas a una velocidad de 35 40 miles por hora tu puedes sacar el clutch y no hay ningun problema metes clutch neutralizas y vas frenando despacito ahí metimos reversa fíjate que los motores packard bien suavecitos no ocupan muchas revoluciones para para meter cambios no ocupan revolucionarlo mucho ehh doce mil, once mil, doce mil revoluciones los camios entran bien suavecitos los camios entran bien suavecitos ahorita el motor packard ya le esta ganando a le esta ganando el cummings en la economia todo eso si mis amigos motor packard T660 una chulada de camion una sola camita no trae doble cama cama sencilla no mas no mas para puro chofe pero esta bien grande esta bien grande aquí el espacio como quiera ahi esta mira con ganas ahi esta mira con ganas su ventanita todo bien perron si amigos este video quisiera hacerse de voladita T660 motor para apagar bueno amigos no me despido aqui vamos a seguir gracias por ver el video nos vemos a la proxima cuídense mucho suscríbase al canal de americano trucking y nos vemos hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.